A mí no me engañas, yo sé Que no estabas dormida en tu cuarto, estabas bailando con él Ya me enteré que bailaste toda la noche con él Ya me enteré que estuviste contra la pared Hoy quiero beber, no te quiero ver Ya no creo en el amor, soltero estoy bien Hoy quiero beber, no te quiero ver Ya no creo en el amor, soltero estoy bien Hoy se bebe y se baila, hoy se perrea Hoy se bebe y se baila, y te gaulito Muévelo, bailalo Muévelo, bailalo Muévelo, bailalo Muévelo, bailalo Siente el roce del flow Como ella fumaba, mi tiempo pasaba Y no me imaginé lo que iba a suceder Y ahora tú quieres volver Ya no volveré a caer Como ella fumaba, mi tiempo pasaba Y no me imaginé lo que iba a suceder Y ahora tú quieres volver Ya no volveré a caer A mí no me engañas Yo sé que no estabas dormida en tu cuarto Estabas bailando con él Ya me enteré que bailaste toda la noche con él Ya me enteré que estuviste contra la pared Hoy quiero beber, no te quiero ver Ya no creo en el amor, soltero estoy bien Hoy quiero beber, no te quiero ver Ya no creo en el amor, soltero estoy bien Yerria de Raulito Ya me enteré Ahora me toca a mí Yerria de Raulito Muévelo, bailalo Muévelo, bailalo Muévelo, bailalo Siente el roce del flow Gabriela Torres, Ciro Love Day, desde la cabaña DJ Raulito, ya me enteré, cero amores contigo